Eius Exemplo, Fragmento, Sacramentos administrados por sacerdotes pecadores son válidos. Inocencio III. Profesión de fe propuesta a Durando de Huesca y a sus compañeros valdenses. De la carta Eius Exemplo al arzobispo de Tarragona, de 18 de diciembre de 1208. Los sacramentos que en ella se celebran, por cooperación de la inestimable e invisible virtud del Espíritu Santo, aun cuando sean administrados por un sacerdote pecador, mientras la Iglesia lo reciba, ni detraemos a los oficios eclesiásticos o bendiciones por el celebrados, sino que con benévolo ánimo los recibimos, como si procedieran del más justo de los sacerdotes, pues no daña la maldad del obispo o del presbítero ni para el bautismo del niño ni para la consagración de la Eucaristía ni para los demás oficios eclesiásticos celebrados para los súbditos.